En la época de Inca está ya apareciendo ya. ¿Y aquí qué distancia de Inca hay media cuadra? Más, una cuadra. En esto de Inca, la tarea de los otros que les son. No, no, no. Sí, sí. ¿Ellas quiénes son? Este es el grupo musical que va a poner el fondo musical al desarrollo de todo el ritual. Ellos llevan estos tambores pequeños que se llaman tingyas. También vienen bailarinas desarrollando coreografías. Y atrás con pitos, quenas y quenones. Y tambores más grandes que son los huáncares. Están los hombres, también músicos como las que han abierto el ingreso del séquito. Es como la antesala a la llegada del Inca. Exactamente. El Inca se desplazaba siempre en sus actos públicos con un despliegue de un séquito realmente imponente. Acompañado de una gran corte integrada por sus generales, por sus sacerdotes, por las vírgenes escogidas. En fin, todo un séquito numeroso. Como estamos viendo aquí solamente en la orquesta hay algo de un medio centenar de músicos, ¿no? Son músicos de diferentes partes del Tahuatiozullo, ¿no? Exactamente. El Inti Raimi y en general la ciudad del Cusco era el centro que convergían los exponentes de la cultura en sus diferentes manifestaciones más destacadas en los suyos. Venían los mejores arquitectos, los mejores artistas, los mejores sacerdotes. En fin, era el centro que reunía a una especie de élite en todas las manifestaciones culturales, ¿no? Estos son probablemente los ayarachis. Ese plumaje es muy propio del altiplano. Probablemente los que venían a visitar la ciudad del Cusco con motivo del Inti Raimi traían productos de su agricultura. También productos artísticos, hojas de artesanía, etcétera, como regalo al Inca. Además de grandes cargamentos de productos alimenticios, ¿no? Allí hay unos quenones grandes que llevan también bajo el brazo los músicos y una combinación de instrumentos musicales de viento desde el pito que es muy pequeño, la antara, los juáncares y una serie de variantes, ¿no? Hasta la ocarina, por ejemplo. ¿Y quién está entrando ahí? Es el Sinchi, probablemente hermano cercano, el más cercano al Inca, que, podíamos decir, detenta el poder político y militar de la plaza. En Cusco se reunía más o menos una población de 200 mil habitantes, entre visitantes y residentes locales. ¿Y el Sinchi qué hace, él? El Sinchi es el que pone orden, es el de la vigilancia militar y también el control político de la plaza. Él va a manejar este ritual desde el poder cuya investidura tiene. Él ordena que proceda tal o cual otro pasaje. Es prácticamente, artísticamente hablando, un personaje que tiene calidad de director. ¿Como el director de toda la ceremonia? No, realmente, un director encubierto bajo el personaje de Sinchi. No existía. No existía. Este es una innovación desde 1984. Él ha dado la orden, después de inspeccionar la plaza, ha dado la orden de que entre el séquito del Inca. Él revisa que todo esté listo para que llegue el Inca. Exactamente. Y ahora vemos... Ahí está entrando un suyo, entiendo. De este lado. Vendría a ser el joya suyo. El Inca está transmitiendo la identidad de mi parada de programas, por favor. Se llama Suelvita. Ya en una hora. Y allá entran por el otro lado. Por el otro lado, otro suyo. Estos con plumajes tienen que venir del Antisuyo, del Oriente Selvático. Otro de la costa y otro por el lado de Arequipa, más o menos, que vendría a ser el Contisuyo. Qué hermoso. Entonces vienen pobladores de todo el imperio. Exactamente, con sus grandes delegaciones de daxarines, de músicos, de una serie de emblemas, con disfraces actual más variados. E incluso trayendo trofeos vivos como animales extraños, como regalo al Inca. Qué hermoso. Acá vienen. Sí, sí, tienen que tener un desplazamiento para luego ubicarse en el lugar que ya el planteo escenográfico ha establecido. Pero esto está dentro de la coreografía, muy bien ensayada. En este año estaba haciéndolo Filigranos Peruanos bajo la dirección de Leonardo Arana, uno de los grandes cultores y cuidadores y también difusores de nuestro acervo folclórico cultural tradicional. Qué hermoso. Entonces los pobladores de todo el imperio se ponen alrededor de la plaza. Exactamente. Van a emplazarse allí de acuerdo a un planteo ya ensayado para que luego entre recién el séquito imperial. Ellos han venido precedidos o en todo caso van a entrar en su momento también las cortes visitantes. Es decir, el curaca regional o el príncipe que en nombre del Inca gobierna el antisuyo, gobierna el joyasuyo. Ellos también van a entrar con su séquito especial. Ah, los gobernadores de los suyos. Exacto. Aquí viene el ejército. Esta es la entrada del ejército. Sí. Están portando y blandiendo las bacanas que son unas porras para el combate, van cuerpo a cuerpo. Y también los armados de escudos para la defensa. Estos son los capitanes y el resto es la troca. Que son interpretados por los miembros del ejército nacional. Son personal proporcionado por la quinta brigada de montaña. Que es una institución que siempre colabora con mucha disposición buena de ánimo. Y que si no hubiera eso es un poco difícil cubrir esta parte del elenco. Y son soldados con diferentes vestimentas. Es decir, que vienen de todo el tabatín suyo. Y también por especialidad del combate, de la guerra. Unos son porristas, otros tienen lanzas como estos, por ejemplo. No llevan porras, sino lanzas. Lanzas. Y las lanzas también eran de distinto tamaño. Unas muy cortas y otras largas para ser arrojadas a distancia. Otras para el combate cuerpo a cuerpo. Es un Itiraini ya de por sí promisorio. Con buenos augurios. Porque el sol está esplendoroso. Y el cielo absolutamente descubierto. Este hermoso cielo azul. Que ya es promesa de un año feliz. Allí vemos al Sinchi que está yendo a inspeccionar. La parte superior de la Huaca. El que está ahí arriba. El que está ahí arriba. A donde va a acceder el Inca. Y donde está la estatua bronce del Inca. Que está ya definitivamente levantado en el centro de la Plaza Mayor del Cusco. Él tiene que preparar todo para la llegada del Inca. Exactamente. La seguridad, todo. Sí, sí. Allí vemos una especie de guardia del Sinchi. Es una guardia de élite. Como la guardia pretoriana más o menos. Y que portan los pututus. Estos caracoles marinos que suenan como dando un sonido de alarma y de comunicación muy fuerte. Y arriba está el Sinchi. Está el Sinchi. Ella está bajando las escaleras. Muy apuesto. Está luciendo un excelente porte militar. Hay energía en sus movimientos. Y en el gesto también. En la actuación actoral muy acertada. Ahí estamos escuchando los pututus y a sonar. Ahora hay silencio. Eco. Y un acompasado bombo ya está anunciando el ingreso del séquito imperial. Ahí están, ahí están. Ahí está ya. Estas son las acrias, las vírgenes del sol, que están sirviendo en el Akiyawasi, un recinto, una especie de palacio, donde están estas escogidas, traducido al castellano Akiyawasi, quiere decir escogida, y que son de la realeza y que hacen un trabajo especializado. Por ejemplo, han elaborado la chicha para el consumo de la corte en el Indiguaí. También los tejidos especiales para que luzca toda la corte. Y a veces, muchas veces, eran también regalos de reciprocidad para otros generales, otros reyes de territorios sometidos. Entre 100 llamas cargadas de tejidos, otras 100 de coca, también iban unas 5 o 10 doncellas del Akiyawasi como regalo. Son un montón, ¿no? Un montón de acrias. Un montón, buena cantidad de acrias que están levantando las manos ya en saludo al sol. Llevan una especie de pecheras, ¿no? Sí. Colgando allí, redondas en el pecho. Sí. Y también una especie de capilla que está sobre la cabeza que se llama Aksu. Y en la parte de atrás, un manto que siempre es muy bonito, muy vistoso. Se diferencian las dos que presiden el cuerpo de las acrias, del cuerpo general de las acrias, que lucen casi un vestido uniforme. Así es. Y todas en posición de adoración. Sí, en posición de adoración y al compás de un tema que es un canto al sol, compuesto por uno de los cuatro grandes de la música cusqueña, don Roberto Ojeda Campana. El tema es justamente Inti Raimi. Inti Raimi se llama la canción. Se llama la canción. Sí. Realmente es muy numeroso, impresionante el número de acrias. Y este es solo el comienzo de toda la ceremonia. Este es solo el comienzo. Y este era más o menos el ritual o la forma en que el Inca se movilizaba en sus actos públicos. No solo en el Inti Raimi. Se recuerda que, por ejemplo, cuando llegó el Virrey Toledo, le hicieron una recepción de tres, cuatro días entre los conquistadores españoles y los Incas que todavía sobrevivían a la conquista. Y lo recibieron desde Limatambo con un despliegue fastuoso, según narran los colonistas, en homenaje al Virrey. Ah, ahora está entrando quién? Alguien entra cargado. Está entrando la Coya. La esposa del Inca. La esposa del Inca. Que generalmente era su hermana o una prima hermana. Sí. Y entra cargada. No tenía que ser. Ley. Era la hermana o una muy cercana al Inca. No podía ser otra persona. Bueno, Vainajapas hizo la excepción y tomó a una mujer allá en Ecuador y ahí se quebró el imperio, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Y ella viene cargada. Está en su litera con una cantidad tremenda de cargadores que corresponde a la investidura, al rango que tiene la esposa del Inca, que se llama Coya. La Coya. Y se usa el término paya para las mujeres miembros de la corte, ¿no? Hijas de otros nobles. Y las yustas son las princesas menores y ellas son las vírgenes o akias. Entonces, las que están aquí en el medio también son de un rango superior a las akias comunes. Bueno, allí había unas señoras ya de edad que manejaban el akiahuasi que se llamaban las mamacunas. Señoras ya maduras que eran responsables de la marcha del akiahuasi. Y es la esposa del Inca la que está entrando. Es ella, la esposa del Inca. Entonces, la esposa del Inca entra primero. Entra primero. Ahí luce un poco identificada con la luna. Una suerte parentesco con el dios Sol, que es el dios principal. Que tampoco es el supremo porque el dios Sol vendría a ser hijo del gran hacedor aquí, que llamamos Ururaje. Un sol, un dios, un tanto incorpóreo, inmaterial, omnipotente, omnipresente. Un poco acercándose a la concepción de una deidad superior y que ya no era material. El dios Sol sí es lo material que dé y entonces a quien se le rinde homenaje en esta fiesta. Y la Coya también tiene un porte... Muy andino. ¿No? Está muy impresiva. Ceremonial, claro. Tal vez debería aflojar un poquito el gesto, ¿no? Pero era también parte del espíritu, de la nobleza, que asumían ser de distinta naturaleza que el runa común y corriente. Claro, ellos son de la nobleza. Ellas tenían sangre real, sangre de dioses. Asumían que eran seres superiores. ¡Qué hermoso! ¿Y quiénes son los que vienen detrás de la Coya? ¿Quiénes son los barredores? Bueno, viene una especie de corte o de guardia. Y estos son los pichajkuna, o sea, los barredores. Ocurría que en el imperio, en la ciudad del Cusco, antes del Inti Raimi, tres, cuatro días antes, había una inspección general para echar de la ciudad a los cojos, a los mancos, a los desvalidos, a los locos, limpiaban la ciudad. Y ellos están limpiando a los malos espíritus. Para que vean el Inca. Exacto, limpiando el camino, pero saneando el ambiente, no materialmente, porque ya está limpia la pista. Espiritualmente. Espiritualmente, luchando a malas vibras, malos espíritus. Entonces están limpiando todo el ambiente para que venga el Inca. Exacto, que todo esté saneado para que entre el Inca. ¡Qué hermoso! Y detrás de ellos... Ahora vienen las Inca, Inca. Inca. Inca, flor. Inca. 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 Este, asperjar la flor. Echarla, dispersar la flor. Vienen portando una especie de canastillas muy bien presentadas con flores, con los pétalos ya desprendidos. Y ellos están haciendo de flores el camino que va a estar listo para el ingreso del Inca. Hay que recordar que la plaza era el escenario original histórico del Inti Ray, que lo de Salza Iguamá ya es un escenario que la modernidad ha establecido. Entonces, en la época de los Incas, aquí, en este lugar, era el Inti Ray. Exactamente, sí, sí. ¡Wow! Entonces están haciendo, digamos, la alfombra de pétalos de flores para que pase el Inca. Para que entre el Inca ya. Y detrás de ellas, ¿quiénes vienen? Ahora viene la clase entre amautas, grandes maestros. El sumo sacerdote que debe estar más atrás, pero ya son sacerdotes especializados, oficiantes de los diferentes rituales que se van a cumplir. Aquí ya sospecho que están el Tarpuntai, que es el que va a ver en las vísceras de la llama sacrificada, la suerte del imperio. El que va a ver la coca. Claro, este es para la chicha. Estos dos primeros son los queros para la chicha. Eso, esos dos primeros. El dorado es el que va a servir para echar aquí la coca, la chicha sagrada ya santificada, para que a través de un conducto que corría desde esta plaza hasta el Coricancha, llegue allí al Templo del Sol. Son caracterizados todos andinos muy bien, son actores que se encuentran en el pueblo común y corriente. No exactamente actores, actores, sino personas de buena voluntad con algunas disposiciones para actuar bien. Y entonces integran este séquito de grandes amautas y guerreros, ¿no? Este es el quipu que se le va a entregar al alcalde. No se sabe si es este el que le va a entregar, porque hay otro tal vez un poco más pequeño que puede resolver las dificultades de aquella plataforma. De repente no es este, pero este se llama el quipu camayo. Representa a los grandes amautas que manejaban las cuentas, el estado del imperio del Inca, sobre todo en la economía, en la población, en fin. Todas las cifras que daban cuenta de los diferentes aspectos de la actividad imperial se llevaban en los quipus. Que a juicio de muchos no es una escritura, de hecho no lo es, pero sí es un sistema muy valioso, nemo técnico para tener en cuenta una información guardada, almacenada. ¿Y este es el Inca? No, estos son, allá está el tarpunta ahí, que está llevando un tubo, ya, allá está el Inca, pero aquel sacerdote del tarpunta ahí, este señor debe ser el general, si no es el guillafoma, ya, y ahí está el Inca. ¡Guau! Es imponente, ¿no? Sí. Allí en el Amazcapaycha, el Amazcapaycha, en la frente como una corona real. Y todos se levantan. Sí, sí. Hay una sombrilla que cubre agresía, el Alcácer, el Amazcapaycha, el Amazcapaycha, el Amazcapaycha, el Amazcapaycha, el Amazcapaycha, lo que hace el que hace el Comprano. ¡Máaz capaycha! ¿Aquí es que se levanta la puerta? Hay una sombrilla que cubre agresía, el Amazcapaycha, el Amazcapabá, el Amazcapaycha, lo que hace el alcalde como una corona real. el Inca del Sol, que se llama Achíwa, y el que lo porta también es un noble que se llama el Kamahachíwa. ¡Qué hermoso, ¿no? Impresionante. Hasta este momento marcha muy bien toda la coreografía, el trabajo musical, la escenografía bien preparada, y los personajes y los actores están desempeñándose muy bien. ¿Y acá va a bajar el Inca? Aquí va a bajar el Inca, sí. Y se va a trasladar allá a la Huaca, que está en la parte central. Ahí lo están bajando. Sí. Estos cargadores eran escogidos también después de competencias muy rigurosas, y generalmente dicen algunos cronistas que los nativos, los guerreros procedentes de Lucanas, en Ayacucho, ganaban este privilegio de ser cargadores del anda, que no solo eran cargadores, sino guerreros calificados, y fueron los que murieron deteniendo a Atahualpa cuando el asalto a Pizarro, ¿no? Y ahora va a subir el Inca y al... Va a subir a esta Huaca, a la parte superior, donde en esa segunda plataforma, ahí va a quedar, al pie del monumento. Hay un impresionante silencio por parte del público, que expecta el desarrollo del Inti Rayme con mucha entrega, con mucha concentración, ¿no? Es un momento importante. Es un momento importantísimo. Es un momento importantísimo. Y eso es lo que hay que recuperar de esta fiesta, ¿no? Que el pueblo cusqueño y el pueblo peruano la haga suya, como una expresión altísima de su propia cultura, de su identidad, ¿no? Ahí está ya el Inca, repasando con la mirada toda la plaza, ¿no? Ahí ha empezado a fallar el sonido. Gracias. 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 Y esta es una música de bienvenida Este es Saludo al Sol, el texto que tenemos Oh Sol, le dice gracias por tu luz, por tu calor Nos da mucha felicidad, mucha alegría Y nos da mucha esperanza para el futuro No dejes de alumbrarnos, no dejes de calentarnos Esa es la letra de lo que están cantando Ahí está Aquí vamos a ver el texto Pero es básicamente lo que estaba narrando El Saludo al Sol Lo trata con mucho cariño Sol mío dice Dios mío, Padre mío Es muy tierna la expresión del verso En esta oferencia y en Saludo al Sol En la Plaza de Armas Exactamente donde era originalmente Ya lo dijimos, el Inti Ray Ahora, esta letra está como si ocurriera a las 8 de la mañana Hoy le está diciendo Aparece de una vez Dios Sol Muéstranos y a tu esplendor De una vez no nos hagas sufrir Algo de esto, ¿no? Narra la expectativa que tiene todo el pueblo Para que aparezca el sol Y se pide a los músicos y se le inmedió a los músicos En su lado ¡Sale! 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 ¡Valiente, cabrón! ¡Sale! Y ese señor ¿a dónde va? Ha entrado un panorama para acá ¡Wow! Y el otro hombre Nosotros con ropa de impiestas Hay otro hombre 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 Lo hacía como cinch y lo metía preso a este padre Pero el otro está acreditado Se sentó en la banca Lo que nos sacase se sentó en la banca No, no, no No, no Adiós tío más, papá No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Es impresionante la cantidad de personas que hay en escena, ¿no? Impresionante, estamos hablando de 700 personas 700 actores 700 actores, cubriendo todos los componentes del elenco Desde el Inca hasta el último músico y el último soldadito O Chasqui también para el servicio Dios mío, sol mío Sal de una vez, te estamos esperando Estamos esperando todo tu amor, tu brillo, tu calor Caliéntanos Intiay Sol mío Esa es la repetición de ese texto Una evocación al sol Sí, sí Qué hermoso Es muy conmovedor, ¿no? Es hermoso Esplendoroso, extraordinario Hasta ahora marcha muy bien Está hablando el Inca Y dice, quiero aplacar las angustias de mi corazón Porque no sé qué augurios vamos a tener Entonces, ya nos estamos acercando a Sacsayhuaman De manera que quiero saber ya la voluntad de los dioses Le está llamando al Sinchi para que ordene al sacerdote de la coca a fin de que consulte a la coca A ver qué dice la coca Va a leer la coca Va a leer la coca Ahí está por subir ya el curajaculles que le llaman Sacerdote o oficiante especializado en la lectura de la coca Que de acuerdo al sabor que pueda tener, al color que tenga la hoja de la coca Y a la disposición que alcance en el manto donde se tiran las hojas de la coca De acuerdo a eso va a dar un informe Ahí le han entregado las hojas Sí Y va a subir al Inca Donde está el Inca Sí Ha hecho probablemente un quinto Quinto es una armazón de las cocas Como una especie de abanico Muy especial de mucho valor religioso Incluso simbólico humano De la amistad y la solidaridad Que alguien te invita un quinto de coca Es un alcance de amistad, de solidaridad Y el Inca está Está ofrendando el quinto de la coca Es armazón de las hojas A los apos A los apos tutelares 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 Esta coca nos va a decir cómo está palpitando el corazón del Dios Sol y en un rato más ahorita vamos a conocer su voluntad y sus designios para nuestra nación. Justamente para evitar que un director, a veces había hasta dos, tres, para manejar semejante lengua. Y entraban no vestidos con el vestuario inca. La coca está dulce, tiene buen sabor, buena disposición y está llena de salud, así es que hay buenos augurios, no te preocupes. Vamos a marchar a Sacsayhuamay. Buen augurio entonces. Buen augurio. Ahora está procesando el mensaje para que continúe la fiesta y la marcha hacia Sacsayhuamay. Sacsayhuamay es una innovación, una manera de acoplar la historia hacia las demás de la modernidad. Sacsayhuamay no existía para el intirene. Entonces, con esos textos, un poco se orienta el curso de la festividad hacia ese escenario. Este gran anuncio, este buen anuncio merece ya festejarse. El sol está brillando como nunca, dice. Es hermoso, el sol ya naciente. Entonces, ya hay que bailar. Fiesta. Fiesta, música. Han dispuesto una danza. Es una danza alegre. En una danza alegre ya empiezan ahí los bailarines a desplazarse y a ofrecer ya una danza todo en oferencia al sol, al dios sol. Ahora, se ha hecho siempre un esfuerzo por considerar la autenticidad histórica en la conformación de las coreografías. Las danzas han merecido una atención especial para que sean de nuestro, de origen incaico. Claro, todo este guión está hecho en base de historiadores, las crónicas del Inca Garcilaso. Sí, y de otros cronistas también, pero son danzas provenientes de nuestro pasado incaico. Así como la conformación de la orquesta, por ejemplo, el grupo musical no tiene ningún instrumento moderno. Todos son auténticos, ancestrales, históricos. Entonces, es el verdadero sonido de la época de la cinta. Exactamente, sí. ¡Qué hermoso! Esta es una danza que se llama achampa y netamente incaica. La danza que se llama achampa y netamente incaico. imponentes, deslumbrantes, las festividades que se daban aquí en esta plaza, cuando salía en jornada guerrera el Inca al mando de 10.000, 15.000, 20.000 guerreros y cuando volvía luego triunfante de haber ganado una guerra en cualquiera de los rumbos del Tahuantinsuyo, las celebraciones sencillamente eran fabulosas, ¿no? ¡Gracias! Hay un gran autor peruano, creo que es el dramaturgo de mayor rango o mayor calificación en el Perú, que es Juan Ríos. Él tiene dos premios nacionales de poesía y cinco premios nacionales de teatro. Y él escribe una obra ganadora del premio nacional que se llama Ayar Mancos. Es una imponente representación de la leyenda de los hermanos Ayar. Y a través de eso también, lo que quiero anotar es cómo ha captado la atención de grandes intelectuales este acervo histórico que se conserva aquí en la ciudad de Cusco, ¿no? En los cuatro lados de la plaza están bailando los elencos de la misma danza. Y a través de eso también, lo que quiero decir, En realidad, si recordamos y nos remitimos a la historia formal, allá donde está el hotel de turistas que llevaba el nombre de El Cuadro. Y El Cuadro fue por el rectángulo que se armaba para el bus, ¿no? Era la plataforma sagrada. El Cuadro fue por el rectángulo que se armaba en la ciudad de Cusco, ¿no? El Cuadro fue por el rectángulo que se armaba en la ciudad de Cusco, ¿no? El Cuadro fue por el rectángulo que se armaba en la ciudad de Cusco, ¿no? El Cuadro fue por el rectángulo que se armaba en la ciudad de Cusco, ¿no? El Cuadro fue por el rectángulo que se armaba en la ciudad de Cusco, ¿no? El Cuadro fue por el rectángulo que se armaba en la ciudad de Cusco, ¿no? El Cuadro fue por el rectángulo que se armaba en la ciudad de Cusco, ¿no? Y ahora, ¿qué sucede? Ha terminado esta fiesta, este baile, y ahora dice, ahora va a hacer llamar al alcalde, el encuentro de épocas, que es un episodio escénico que propone ensamblar la continuidad de nuestra historia, en una nación que mantiene viva, vivo su pasado. Aquí seguimos hablando del quechua. ¿Qué dice? Está llamando al cinchi. Está llamando al cinchi. Sí, pero ya le ha dado la orden, entiendo, para que invite a las autoridades, porque quiere decirle algo al que ahora manda a su pueblo. Al alcalde. El texto sí, literalmente dice, este, anda ve, a ver, ¿quién es el que manda a mi pueblo en este momento? Llámalo, que quiero hablar con él. Y por eso viene el cinchi. Por eso viene el cinchi, acompañado de dos dignatarios. Al buscar al alcalde que está acá. Dice el gran gobernante, el que está mandando al pueblo de Cusco. El inca te llama, quiere hablar contigo. ¿Tienes nervios? Sí, sí. Y el alcalde va, acude al llamado del inca. Acude al llamado del inca. El inca se va a ascender por esa escalinata hasta colocarse en un nivel inferior al inca. Es de suyo un pasaje escénico, una figura, una construcción dramática muy delicada, porque si no se la hace bien, resulta traída de los pelos, resulta contraproducente. Entonces, aquí el inca agarra ya ese quipú, ya tiene en sus manos el quipú, y va a recibir el saludo, que no es sino una reverencia del alcalde. Ha bajado la cabeza como... Dice, me aparezco ante ti como en una especie de sueño, transponiendo las fronteras del tiempo y del espacio. Estoy ante ti como hijo del sol, como señor de estas tierras, de este pueblo que tú mandas ahora. Te voy a entregar a este quipú donde está todo el legado, la sabiduría, los principios morales de nuestra cultura. El saber, el amar, el ayudarse, yankai, trabajar, yachai, saber, munai, querer, son los tres pilares de la moral incaica, y que además todos los conocimientos y la sabiduría están aquí en este quipú que te voy a entregar. Y el alcalde le está respondiendo. No todavía, nada, no, está en silencio escuchando. Ah, dice, sí señor, ya le respondió. Voy a hacer eso y lo voy a hacer bien. Voy a trabajar sin descanso para ser grande este quipú. Sí, le está entregando el quipú. Le hace una venia. Exactamente eso es lo que debe manejarse dramáticamente, hablando como lo apropiado. Últimamente han habido alcaldes que han exagerado un poco, su participación, aludiendo a otros temas, en fin, pero casi siempre también está librado a las posibilidades de hablar el quechua del alcalde. El alcalde habla quechua. Nuestro alcalde sí habla quechua. Y lo ha hecho muy bien, lo ha hecho con carácter y convicción, formulando una empresa, una promesa pública, de trabajar sin desmayo por el progreso de esta tierra sagrada. Y regresa el alcalde a su lugar. Y ahora vuelve portando el equipo sagrado al lugar donde están las autoridades emplazadas aquí, delante de la catedral. Ahora sí, querido pueblo mío, vamos a caminar hacia Saxa Iguamán con un solo corazón. Unidos todos, alegres. Vamos, empecemos a caminar. Vamos a ir a Saxa Iguamán donde cumpliremos el rito mayor en homenaje al sol. Ha dispuesto eso, ya la música está abriendo el clima necesario para el despliegue de todas las delegaciones que de aquí marchan a una plaza cercana y de ahí el transporte es por otro medio. Y de ahí van a Saxa Iguamán. Y en Saxa Iguamán abren el rito mayor a las 2 de la tarde. Y así como llegan, empiezan a irse todos. Sí, en el mismo orden empieza el desplazamiento. Pero ya el disloque o abandono de la plaza es por otras arterias que quedan aquí hacia la parte norte. Cogen otro camino. Este es el grito, el Víctor Quechua. Viva. Equivalente al que viva el Perú, digamos. Haile, Haile Perú. Tal vez un poco más, incluso con más alma, ¿no? Haile. Haile Josco, Haile Tawante Isuyo. Seguimos debatiendo si utilizamos el Causachun Josco, que sería la traducción del castellano. Haile. O el Haile, que es un vocablo quechua netamente, ¿no? Haile suanali. Haile, sí. También había otra palabra, ¡Wi-Fa! Ahí vemos ya que empiezan a desplazarse los otros cortejos de las agias, las vírgenes, las ñustas y todo el entorno del Inca. Y algunas veces el Inca da un paseillo por todo el entorno de la plaza. O a veces ha habido que de aquí nomás prende la retirada. Vamos a ver cómo habrá previsto este año la diversión. Hay fiesta. De hecho, los augurios son... Hay buen augurio. Buen augurio. No olvidemos que era una sociedad esencialmente agrícola, que dependía de la agricultura, el bienestar de la población mayor. Hablando de una población de más de 10 millones de habitantes y que había habilitado aquí tierras que incluso ahora la modernidad no logra utilizar. En las faldas de la bajada de Pisa, por ejemplo, hay todavía andenes abandonados. Pero en todo caso, siendo una sociedad esencialmente agrícola, esta fiesta y los augurios del sol de muy daño era la felicidad del pueblo. Esos son los guerreros, ¿no? Los guerreros. Esas porras se llaman guajanas. Bueno, hay que anotar también que más allá del uso de la violencia o de la guerra, los incas se expandieron haciendo más uso de lo que llamaríamos la inteligencia, la persuasión, el convencimiento, el diálogo, digamos, con los pueblos que se resistían a ser sometidos y más habría primado, en todo caso, en la expansión, este medio y no el guerrero. En el Inca, luego de ofrecer la chicha desde acá y que corría con una canaleta hasta el Joricancha, acompañado de su corte, se trasladaba al Joricancha para un análisis mucho más concienzudo de los augurios en el Joricancha. ¿Estos son otros guerreros? No, no, no. Son delegaciones de los suyos. Probablemente cazadores, por ejemplo, en la actividad. De hecho, allí tenemos un personaje simbólico que hace el papel de una taruca o venado. Es un servido que vive en nuestras alturas, ¿no? Y que sirve mucho para la alimentación. Su carne es muy, muy, muy gustada, muy apetecida. Y este sería un elenco que va a interpretar la danza llamada Chacuy, llamada Chacuy, que es la danza de la caza. Estos son cazadores, entonces. Cazadores. ¡Cazadores! 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 Es muy, muy, muy acertada la interpretación del bailarín. Es muy, 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 muy. Es muy, 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 muy. Es muy, 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 muy. Es muy, 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 muy. Es muy, 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 muy. que es el encendido del fuego sagrado, ya estaban aplicando cómo se hacía con ese pectoral que lleva una especie de medallón, el huillajuma, concentrando los rayos de sol y encendiendo una yesca. Y luego, la santificación de la chicha. También el sacrificio de la llama, donde el tarpunta y un sacerdote especializado extraen las vísceras de la llama viviente y en su palpitar y la conformación y el color de los pulmones y el corazón, los sacerdotes especializados leen la suerte del imperio. Claro, ¿cómo va a ir en el próximo año? Con la sangre de ese animal sacrificado y una harina especial de maíz, también sagrada, hacen una especie de hostia que se llama el zanku, y que es una especie de purificación al estilo occidental de nuestra religión católica. Después de esa bendición con el zanku, que es una especie de confesión, está, bueno, previamente se ha encendido el fuego sagrado, que se reparte a todo el imperio, y que termina finalmente con un saludo del Inca y despedida y la fiesta general para el imperio. Después de tres días de ayuno, tres días de ayuno también de relaciones íntimas, el pueblo se entrega a una fiesta general. Así, sí, sí. Esto lo voy a poner, ayúdame a ellos un ratito. Está bien, está bien. Sí, a ver. Colócate. Uno, dos, tres, ¿escuchan? Y la que me suba, el volumen de retorno, tengo que subir. Voy a agarrar un ratito. Avísame, Fernanda, avísame. Hola, 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 hola. Sí, nena, lo que no escucho es el aire. Ya, para ver, ¿cómo hay muy aquí? Sí. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, 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 uno, dos, tres. Hace la colla. La de mechito, no, la de mechito. ¿Y ella qué es? Ella es la sacerdotisa del fuego sagrado. Lleva un pebetero todavía con las brasas apagadas. O sea, es carbón nada más que lleva allí. O en todo caso, algo, también debe estar la yesca, con la cual, con la chipana que hemos mencionado, se va a encender el fuego sagrado. Que se ha apagado en el imperio hace tres días. Ella se llama Wilcanina y las ñustas. Wilcanina. A compañía de todos los serios. La sacerdotisa del fuego. No, no escucho. O sea, lo escucho lejísimos. Nena, lo escucho lejísimos. No, 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 no. A ver, ponme la señal del aire. No, ponme la señal del aire. Voy a pedir que no te pregunten nada y que todo lo es sola. Acá tenemos el último, la última pasada de la colla. La última pasada. Sí, ahora sí está más expresiva, está saludando con un ademán de los brazos y el gesto está mucho más sonriente, más comunicativa. Porque ya sabe de los buenos augurios. Exactamente, sí. Hay fiesta ya, ya la fiesta se ha desatado ya. Y es una fiesta que no solo afecta al Cusco. Han partido chasquis a los cuatro rumbos para comunicar los buenos augurios. Sí, sí. Sí, hace rato escuché. ¿Qué? ¿Qué? Así, hace rato escuché. ¿Qué? Rolando, tenemos que entrar ya porque se está acabando. O sea, aquí son esos 10 puntos, sino un tramo. Sí, pero no sé, o sea, qué es el cómo adestrar de rato, qué es Asia. No le pregunten nada, se va a salir de la reforma, ella va a hablar con el Estado nada más. Ah, sí, sí. Se ha hecho un interrame un tanto de emergencia por una serie de problemas y ha habido demora en la entrega. No tienen idea del panorama maravilloso que tengo al frente. Y los momentos tan emotivos que acabamos de vivir aquí en la Plaza de Armas, luego de la entrada del Inca, de la Coya, su esposa, de los guerreros, de las saquias, de las vírgenes, de las mujeres escogidas, de los cazadores, de los integrantes de los pueblos del Tahuantinsuyo. Llegó el Inca a la Plaza de Armas, se hizo leer la coca que trapo buenos augurios. El señor Quido Guevara, les comentaba más temprano, es el autor del guión del Inti Raimi. Nadie conoce mejor el Inti Raimi como el señor Quido Guevara. Le voy a pedir que nos traduzca un poco qué ha pasado. El autor del Inca a la Plaza de Armas, se hizo leer la coca que no tiene que ser. El autor del Inca a la Plaza de Armas, se hizo leer la coca que no tiene que ser. El produjo en general es apenas un alegro, digamos improviso. No sé, se ha visto en la coca, en buenos signos, el sol, así es desplendoroso. En el cielo azul, despegado, hay poquísimas jueves, ya son de por sí un buen adelanto. Confirmado por el pueblo de la coca, no es más. Ahora, cabría esperar a la rama, que no son las consuelas, o los agresos principales. No sé, se ha visto en la rama, que no son las consuelas, o los agresos principales. La lectura, o los agresos especializados, van a equipar aspectos positivos a las actividades principales de la vida haitiana, o 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 de la vida haitiana. Siendo una sociedad evícola, había una gran expectativa por saber cómo iba a comportarse aquí, respecto a la producción. Eso va a pasar en unos momentos en Sacsayhuamán. Aquí en la Plaza Armas se ve también otro momento importante. El Inca llamó a la alcalde, a quien está dirigiendo en este momento su pueblo. ¿Qué le dijo? Bueno, le dijo en principio, explicando por qué se aparecía ahí. Porque era una cultura viva que su pueblo había trascendido al tiempo y que era un pueblo viviente procedente de tanta antigüedad. Y que él, transponiendo las fronteras del tiempo y del espacio, se aparecía ante un gobernante que hoy conducía a su pueblo Para reformar los principios del buen gobierno. ¿Cuáles son? El gobierno, los municipios del pueblo viernes, el gobierno con la red. El gobierno con favor, gobierna con sabiduría y gobierna con carácter. Los que dicen que no son los municipios morales, los municipios morales, los de la Cámara, el de la Cámara, el de la Cámara, el de la Cámara, la Cámara, el de la Ciudad, el de la Cámara y el de la Cámara. Gracias. 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 Gracias.